5. Usuarios en redes sociales compartieron un video que fue captado por cámaras de seguridad, en el que se ve como el conductor de una combi hace corte de circulación a un motociclista y termina por arrollarlo para luego darse a la fuga. Los hechos ocurrieron en la carretera que va hacia Chipilo, a la altura del municipio de Atlixco, en Puebla. Debido a esto, piden ayuda para dar con el responsable del accidente, para que se haga cargo de los daños que provocó. 5 personas lesionadas y daños materiales fue el saldo que dejó un accidente entre un vehículo particular y una colectiva en la calle 24 Sur y la avenida Madera del municipio de Tehuacán, Puebla. De acuerdo con la información preliminar, el presunto responsable fue el conductor del vehículo. Al realizarle corte de circulación a la unidad de transporte, al lugar arribaron elementos de tránsito municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos otorgaron atención prehospitalaria a los afectados. Ninguno necesitó ser trasladado a un hospital. Elementos de la Policía Estatal Turística de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla detuvieron a dos hombres por robo a negocio, ambos en distintos hechos. De acuerdo con la información, Daniel sustrajo mercancía de un centro comercial, situado en la Reserva Territorial Acriscayol, mientras Canoa robó accesorios de telefonía móvil de una tienda departamental ubicada en la colonia Centro. Ante esto, los masculinos quedaron a cargo de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación legal. Un hombre resultó lesionado luego de sufrir un intento de asalto en San Miguel Espejo de la ciudad de Puebla. De acuerdo con la información, la víctima iba a bordo de su vehículo cuando le solicitaron un viaje en cual tomó, y al llegar al punto de encuentro lo abordaron dos masculinos y una mujer. Quienes en el trayecto lo golpearon e intentaron robarle la unidad. Ante esto, la víctima intentó defenderse, no obstante fue apuñalado, hecho por lo que los presuntos delincuentes cedieron a la fuga, abandonando al conductor y al vehículo en el sitio. Ante esto, el masculino pidió el apoyo de Policía Municipal, quien tomó conocimiento de los hechos y comenzaron con las diligencias necesarias, mientras que paramédicos trasladaron al hombre al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Moreno Valle, para su valoración médica, Sara y Mancilla, Notí 13.